sean todos bienvenidos a mi canal yo soy Sardet120 y esta vez estamos con un vídeo muy especial que les digo yo soy un gran fan de la saga de pokémon y no por nada llevo jugando desde que tengo ocho años y sé que pokémon ha avanzado bastante los últimos 20 años a ser un fenómeno bastante conocido pero aún así hay mucha gente que no sabe de la existencia de los juegos originales de la franquicia o los pioneros y versiones posteriores a las mismas que han formado las generaciones de pokémon puede ser que venga de jugar o pokémon go unite o masters y quieras saber más sobre este hermoso mundo pues yo mi querido amigo te voy a enseñar cómo jugar a los juegos de pokémon que son bastantes en realidad no daré un tutorial dentro del juego sino el orden de cuáles juegos deberías probar desde el principio hasta el más actual lo buscaré poner tanto en orden cronológico como gráficamente primero buscaré darle en lo gráfico o sea desde que se jugaban en game boy hasta la switch y al final le pondré una foto con todos cronológicamente de igual manera que buscaré hacer lo mismo en tiempo mientras que explico pero tendrán una imagen al final para que estén claros de todos modos cuando comiencen lo entenderán mejor sólo para aclarar han habido tantos juegos en años que hay hay juegos que volvieron a hacer con la misma historia pero con aspectos de mejoras aparte de consolas llamados remake a veces cambian de historia siendo algo extra aparte del original pero otros sólo cambian gráficamente así también si estás muy interesado en la historia podrás vivir los sucesos de un pokémon y no perderte ninguna pista del siguiente juego o referencia que digan de la misma si te interesan más los vídeos de cronología multiversos o la creación de las líneas temporales háganmelo saber en los comentarios y podría ser un tiempo para explicarlo a mi forma ya que si buscan en youtube encontrarán miles de vídeos de este tipo pero bueno si piensas que es mucha información tranquilo que cuando comience lo entenderás mejor sin más dilación disfruta del camino por tu aventura por las generaciones de pokemon comenzamos con pokemon rojo azul amarillo rojo fuego y verde hoja llamados como la primera generación de pokemon están basados en la primera versión de pokemon y la región de canto que nos dieron el inicio en este mundo pokemon aquí vamos a quitar el pokemon rojo azul y amarillo y jugaríamos al pokemon rojo fuego y verde hoja dado a que sirven de remake juegos mejorados en los que sería la misma región pero igualmente quédense con canto que la veremos más adelante cabe destacar que estos juegos que dije que quitaran es sólo para que sepan que es la mejor forma de poder jugar en esta generación y que sea más cómodo pueden jugar todos los juegos si gustas pero esta es mi opinión de cómo podrías jugarlo sin perderte de nada y disfrutar del todo habiendo aclarado eso seguiríamos con la tercera generación siendo pokemon ruby zafiro y es veralda porque pasamos de la primera generación en la tercera simple estos juegos están tanto cronológicamente como gráficamente juntos pasando los sucesos de ambos prácticamente al mismo tiempo de aquí quitaremos el pokemon ruby y zafiro y jugaríamos a la esmeralda dado que la esmeralda es un tercer juego de la tercera generación estos tercer juego entre comillas siempre tienen contenido y mejorías a lo que sería sus dos versiones principales ya que también siempre hemos tenido dos versiones diferentes a las que escoger pero aquí el esmeralda tiene a bueno tiene todo mejoras a lo que se respeta ruby y zafiro ahora sí tocaría pokemon oro plata cristal oro de árbol y plata sur sirve que ésta sí es la segunda generación ahora bueno porque ahora ésta la podremos encontrar tres años desde los acontecimientos de pokemon rojo fuego y verde hoja y esmeralda además en yo también podremos ir a canto y ver cómo está al cambiado algo de cuando fuimos el protagonista de la misma y aquí jugaríamos oro jargon o plata sur silver quitando oro plata cristal podríamos jugar el pokemon cristal pero mejor solamente pasemos a los gráficos de la ds de una vez y veamos lo que nos trae yoto a nuestra aventura pasamos a pokemon diamante perla y platino y diamante brillante y perla reluciente la cuarta generación centrada en sino principalmente tendríamos los tres primeros juegos de esta generación siendo diamante perla y platino y jugaríamos el platino ya que como tercer juego tiene lo mejor de los dos mundos pero aparte de eso sacaron sus remakes para la switch y estos dos no tuvieron ningún cambio en la historia prácticamente no son tan relevantes como para apartarlos y jugarlos en otro momento y además así que también funcionan para jugarlos hasta este momento sólo por si quieres jugar con mejores gráficos y algo más de dificultad pero poco más dejaré estos tres pero aún así yo jugaría el platino para seguirle la línea y si luego te gusta lo puedes volver a jugar pero en diamante brillante y perla reluciente con mejores gráficos seguimos con pokemon negro blanco negro 2 y blanco 2 la quinta generación centrada en teselia o yuno va para los panas aquí al contrario de los demás no vamos a quitar ninguno ya que ambos juegos son diferentes dado a que blanco 2 y negro 2 no son remake sino secuelas directas de negro y blanco situados dos años de blanco y negro a blanco 2 y negro 2 así que si quieren jugar a blanco 2 tendrán que jugar el negro y viceversa ya que los colores y pokemon legendarios están invertidos en la primera carátula en la primera parte en blanco y negro normal y bueno sabes si tienen que jugar a si quieren el pokemon blanco legendario de la carátula pues tienen que jugar al pokemon negro así de fácil y explicó esto porque puede ser que alguien se confunda como yo en su tiempo ahora pasamos a un mundo y un universo diferente llegan las mega evoluciones y el tipo hadas con pokemon x y y o pokemon x y llegamos a calos la sexta generación aquí no hay remakes ni nada solo tienes que elegir jugar uno u otro tanto gráficamente como cronológicamente viene después de blanco 2 y negro 2 por comentarios del juego mismo llegamos con algo un poco extraño pokemon ruby y zafiro ya estaban en la lista de la tercera generación y dijimos que los cambiamos por el esmeralda verdad pero estos dos tuvieron remakes después de pokemon x y que recomiendo jugar ya que aunque ya hayamos visitado joven pokemon ruby omega y zafiro alfa bueno primero hay nuevas megas hay nuevas cosas como el episodio delta que habla sobre los multiversos de pokemon tiene una historia cool con hansom y los pokemon en su forma primigenia la verdad es que vale la pena tienen que mantener cositas diferentes al pokemon ruby y zafiro normal así que se los recomiendo jugar porque no sirve que lo mismo que pasó con perla brillante no diamante brillante y perla reluciente dado a que ellos no cambiaban casi nada pero aquí hubieron bastantes cosas luego viene la última tanda de juegos para la nintendo 3ds que estarían pokemon sol luna ultra sol y ultra luna estos juegos basados en alola una de las mejores regiones en mi opinión no sabría cómo posicionar los juegos ya que son bastantes iguales sólo que cambian algunas cosas en el post game en el caso de ultra sol y ultra luna no son como los remakes no lo pueden reemplazar ya que prácticamente es el mismo juego o sea en pokemon sol y luna son normales nos ponemos más en contacto con lo que sería la organización a eder y su jefa samina y en ultra sol y ultra luna está más enfocado en necros más los ultra portales ultra entes y demás te recomendaría jugar sólo porque mon ultra sol y ultra luna ya que tiene más cosas que hacen en el post game como los portales para el ultra espacio y demás pero también estaría bueno que jugarás ambas versiones y vieras las dos historias que tienen para contarte pasamos a la nintendo switch con pokemon espada y escudo aquí no hay nada del otro mundo en galar puedes encontrarte una historia convencional nada del otro mundo con dos legendarios de carátula y aparte tienen unos dlc con contenido bueno que es contenido descargable pero que tienes que pagar bueno igual que el juego no pero más aún después de ellos salieron los remakes de pokemon diamante brillante y perla reluciente que si no lo jugaste en su momento reemplazando los diamantes y perlas convencionales bueno el platino pues puedes probarlos con sus pequeñas mejoras y poco cambio narrativo y su buena dificultad tengo que decir que los dlc abarcan muy buena historia tienen muy buenos casos como los rey rey el equi rey drago tienen lo de calyrex también así que son muy buenos pero claro hay que pagar un extra aparte de la historia que no se debería y blablabla y todo este tipo de cosas pero bueno también hay que añadirlo al fin y al cabo es de la misma generación también estaría un pokemon let's go pikachu y eevee estos son juegos con muchas incongruencias ya que sería un tiempo más tarde a los acontecimientos de red hasta nos enfrentamos a él y todo pero estos juegos no los considero unos remakes son como juegos más family friendly para la gente que venía de pokemon go y la historia es un poquito más extraña obviamente también tienen a green tienen a blue tiene red que nos enfrentamos a ellos pero no es lo mismo encarnar el cuerpo de red que simplemente este personaje así que no sé lo dejaré apartado para que lo jueguen si quieren como una mejora gráfica junto con diamante brillante y perla reluciente quería hablar un poco de pokemon leyendas arcegos ya que no sé si podría catalogarlo como un juego principal de la franquicia porque tiene aunque muchas del juego convencional un nuevo estilo rpg mundo abierto con los pokemon ahí más salvajes que nunca y en un mundo centrado muy apasado de pokemon no cuenta como tercer juego sino como algo nuevo los pokemon leyendas que veremos si sacan más de ese estilo ahora hablando jugando y la verdad que está bastante bien es un aire fresco la compañía este aunque esté situado así como hace 60 80 o 100 años atrás del primer pokemon no quería ponerlo como el principio para jugar ya que considero que gráficamente como su historia estaría cool ver todo lo que verías hasta ahora pasar por todas las generaciones y después dar un regreso al pasado a ver cómo eran las cosas y por último le seguiría los juegos más actuales hasta la fecha que serían pokemon escarlata y púrpura que en su momento fueron muy controversiales y creo que hasta ahora por su rendimiento pero creo que ya lo arreglaron solo un poco no estoy muy claro de esto y bueno también van a venir muchos más contenidos descargables así que bueno menos dinero en nuestros bolsillos y más en el de pokemon y eso ha sido todo por hoy así quedaría la lista de cómo jugar los juegos en orden y cuál sería la mejor forma entiendo que hay algunos como ya desde la ds para abajo que será muy complicado tener los juegos ya sé que se ponen más y más retro pero esperemos que de pokemon company o la en la nintendo switch los traiga de vuelta de alguna forma daba que nos quieren que dado que no quieren no que emulen nada raro de sus cosas guiño guiño pero bueno nada más espero que te haya gustado la aplicación si no entendiste algo házmelo saber en la caja de comentarios si te gustaría ver o saber sobre la historia pero no tienen los juegos podría intentar hacer algo y es jugar todos los juegos en orden y subirlos tipo guía pero a la vez de forma de wall truco historia que bueno sé que no podrías jugar pero al menos verías cómo era el juego y hasta que se haya hecho una forma de cómo obtenerlo más sencillo les dejaré un comentario fijado y si llega a los 500 me gustas haré todas las series como la tienen aquí en esta foto así que bueno nada más yo soy sardets y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye